Hey hola, soy Fox Chaska y estoy aquí en un nuevo video, bueno mejor dicho será mi primer top y como ya pudiste leer en el título nos voy a llenar de ilusiones a todos, ¿por qué? porque SNK nunca toma en cuenta las unidades masculinas y bueno, también hice este video porque ya va a ser 31 de octubre por Halloween así que pensé hacer un pequeño top sobre unidades masculinas que podrían tener una forma de Halloween si es que SNK fuera un poco más abierto de mente antes de iniciar el top voy a especificar un par de cosas primero, la unidad que esté en el número más alto, o sea el 8, será la unidad que no cabe muy bien en lo que sería Halloween mientras que la que está en el número 1 será la cual le caería muy bien un aspecto de Halloween así que ahora, sin nada más que decir, empecemos Número 7, Roberto Nicola Roberto Nicola es una unidad muy buena, es usada hoy en día y gracias a su bufeo que ha sido muy bueno ya es una unidad que se ha vuelto a poner en el meta es una unidad bastante fuerte, daña bien, tiene habilidad de evasión que le permite durar más tiempo es útil para batalla inicial, intermedia y también un poquito en avanzada bueno, dejando de lado los datos técnicos, Roberto Nicola sería una buena unidad que tuviese un recolor de Halloween en realidad sería bastante curioso ver a Roberto Nicola con un disfraz de Halloween no sé, con un buen recolor, no sé, quién sabe, ropa naranja con su chaleco naranja y una cara en la espalda no sé, sería bastante interesante y curioso ver a un Roberto Nicola de Halloween número 6, Sho, bueno Sho es una unidad buena, en realidad ya no es usada a pesar de haber tenido un bufeo como que estaba más o menos, se exponía mucho y pues eso lo mataba ya que no tenía mucho con qué defenderse bueno, daños en realidad, yo sinceramente no le diría más sus daños pero aún así la unidad ya no es usada, lamentablemente pero sería interesante ver un Sho de Halloween en realidad es alguien joven, enérgico en realidad sería bastante interesante ver a un Sho de Halloween especialmente con sus guadañenses que tiene ahí sería un arma bastante interesante ¿se lo imaginan? que su gozo es sus armas en realidad no sé si son guadañes sus armas pero, no sé, color naranja con un buen recolor de su traje quién sabe naranja con negro o totalmente negro pero que su, el cozo que le cubre la cara cero de color no sé, sería bastante curioso número 5, Yang Dao Yang Dao es una buena unidad hasta hoy en día se ha mantenido en el meta es una unidad bastante resistente que puede durar bastante y es realmente útil gracias a que tiene la habilidad de neutralizar la habilidad del ataque especial de los enemigos y también tiene evasión que le permite sobrevivir bueno, en realidad Yang Dao de Halloween no sería mala idea como que este hombre ya ha bajado varias veces de su montaña ¿por qué no? es como que... no seas estirado celebro un poco, jeje bueno, sería bastante interesante como que ahí celebrando Halloween con alguien más no sé, sería bastante curioso e interesante ver a Yang Dao de Halloween como que celebre las costumbres que hay fuera de su montaña, ¿no? como que siempre baja de la montaña y pues... que podría ser una buena idea un Yang Dao de Halloween o sea, ¿te lo imaginas? un buen recolor que los cosos que tiene en su mano, no sé tengan otro... algún otro color aparte de... ese gris medio oscuro que tiene no sé, sería bastante curioso como que conserve lo tradicional que trae su traje que trae esa cosa no sé cómo se llama esa cosa pero que conserve su traje tradicional pero con un recolor ahí sí estaría bastante interesante Número 4 Abio bueno, Abio es una unidad bastante buena es una unidad que se centra más en atacar en el campo intermedio afectando a varias unidades de soporte y que se quedan en medio apoyando Abio, gracias a su habilidad de evasión le puede sobrevivir mucho más tiempo en el campo de batalla y gracias a su bufeo ahora tiene su millón de HP y su ataque ahora es mucho más potente siendo Abio una unidad realmente buena está en este puesto como personaje que podrías tener un disfraz de Halloween bueno, Abio es joven sería... se le nota como alguien entusiasta con actitud en realidad ver a Abio celebrando Halloween sería algo realmente curioso en realidad sería interesante ver a Abio ahí con su disfraz de Halloween no sé quién sabe haciendo equipo con alguna chichona nueva ahí con su disfraz de Halloween sería bastante interesante no sé verlo volar por ahí con sus rayitos bueno, Abio se queda en este puesto muy bien hasta este punto hemos visto varias unidades que con un buen recolor de Halloween serían bastante interesantes pero esta unidad del puesto número 3 en realidad con un recolor sí quedaría muy bien y como que cabe bastante en lo que sería Halloween y esa unidad es Otto estando en el puesto número 3 Otto de Halloween sería una muy buena opción Otto es una unidad que ya no es tan usada hoy en día como que su bufeo ha sido desperdiciado en realidad SNK se apuró en sacar un bufeo de Otto y no está muy potente ya que solo tiene 800.000 y pues siendo una unidad delantera con eso se queda muy corto y en realidad no tiene otra cosa con que defenderse aparte de esa inmunidad de su ataque especial y también una pequeña y corta inmunidad cuando hace su ataque de corta distancia y también el anti-stun que le permite curarse bueno, Otto en realidad como todos ya saben es un hombre lobo en realidad eso sí queda muy bien con lo que es Halloween digo hombre lobo Halloween hay algo ahí bueno, en realidad Otto con un buen recolor no sé un recolor marrón y con un disfraz ahí como que le quedaría muy bien o bueno, ni siquiera necesitaría un disfraz en realidad un buen recolor marrón y un poquito más de ropa o quizás algún adornito más le quedaría muy bien a Otto siendo una unidad que bastante interesante y en realidad sería un buen uso de Otto poniéndolo en un especial de Halloween en realidad un recolor de Halloween no le caería muy bien le caería muy bien a Otto en realidad muy bien esta unidad que se encuentra segundo puesto en realidad yo la vi como una unidad con bastante potencial para esto de Halloween es una unidad que tendría bastante actitud para esto y esa unidad es Light sí Light en realidad es un chico joven se le nota que tiene bastante actitud en realidad un Light de Halloween sería bastante interesante incluso sería un buen combo ponerlo con una Elena de Halloween ahí como que sería realmente interesante no sé como que a veces ese le acabaría un poco en formar los equipos como vimos en el evento de cuatro samuráis los que los cuatro unidades se hacían en un solo equipo Kagura Kietzu Tsikari Youka hacían un solo equipo podría hacer algo parecido con esto podrían colocar una Elena de Halloween junto a Light de Halloween y alguna otra unidad y así hacerlo en equipo de tres bueno Light de Halloween sería en realidad una unidad bastante interesante una unidad que tiene bastante potencial para hacerle un disfraz de Halloween un recolor de Halloween en realidad ahí le ponen su disfraz un buen recolor y quizás un par de habilidades más o un cambio en su forma de atacar y boom tienes una unidad de Halloween muy buena me acuerdo hasta este punto ya hemos visto muchas unidades a las cuales les caería muy bien un recolor de Halloween y un pequeño cambio en sus habilidades con respecto a la festividad en realidad hasta ahora las unidades se han visto muy interesantes se han visto con potencial pero esta unidad está en el puesto número uno y se lleva el premio y ese es Mizuna si Mizuna se lleva el premio de mejor unidad que podría tener un recolor de Halloween en realidad como que Mizuna es alguien joven incluso se nos menciona que se acostumbra un poco a la vida urbana y que a pesar de ser un chico de pueblo podría ser alguien que celebre Halloween bueno en realidad en su forma ahí se nos menciona que en una parte menciona sobre cómo es que la vida rural le afectó pero bueno en realidad si es que entre comillas la vida rural le afectó podría ser un buen recolor de Halloween es como que cabe un poquito con lo que es la historia del personaje porque ahí vemos que ya la unidad se está más bueno Mizuna está más adaptado a lo que sería la vida en buena ciudad y pues ahí como que hay algo en realidad un buen recolor de Halloween le caería muy bien a Mizuna todo va bien con su historia y aparte que un buen cambio a sus actividades ponerle un par de cositas más hacerlo un buen recolor y ahí Mizuna le caería muy bien el recolor de Halloween y bueno espero les haya gustado mucho el video no sé qué tanto les habré subido las expectativas pero desde ahora lamento reventar la burbuja pero a lo no creo que SNK haga los recolores que hemos mencionado ya sabemos que SNK siempre le tiene preferencia a los waifus pero bueno se vale soñar y hasta aquí ya llegó el video de hoy dale like si te gustó suscríbete estaré subiendo tops más unidades contra el mundo y análisis sin nada más que decir nos vemos